Voy a empezarla, voy a empezarla. Queremos compartir un canto nuevo que el Señor nos está dando. Y esta es la primicia. ¿Alguien dice amén? Y se trata de la experiencia que vivió Moisés en la zarza. Moisés fue un hombre que amó la gloria de Dios. Así que este canto se llama Amo tu gloria. ¿Cuántos quieren ver su gloria? ¿Eh? Así que miren, el coro dice más o menos así. A ver, vamos a esperar. Muéstrame tu gloria. Quiero ver tu gloria. Que no puedo continuar. Si tu presencia conmigo no va. Díganlo. Muéstrame tu gloria. Pómenar. Quiero ver tu gloria. Que no puedo continuar. Si tu presencia conmigo no va. Muéstrame tu gloria. Quiero ver tu gloria. Quiero ver tu gloria. Que no puedo continuar. Si tu presencia conmigo no va. Muéstrame tu gloria. Quiero ver tu gloria. Quiero ver tu gloria. Quiero ver tu gloria. Que no puedo continuar. Si tu presencia conmigo no va. Muéstrame tu gloria. ¡Aleluya! ¡Bendido! ¡Aleluya! ¡Y esta es la historia de un hombre que se enamoró! ¡De la gloria de Dios! ¡Sí! ¡Aleluya! 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 Tu precioso nombre, soy el que soy y no hay otro Dios Muéstrame tu gloria, quiero ver tu gloria Que no puedo continuar sin tu presencia contigo Muéstrame tu gloria, quiero ver tu gloria Que no puedo continuar sin tu presencia contigo En la presencia, diga En la presencia, diga, me encuentro Y ante mí hay una zarza ardiendo Como que sueldo vienen tus palabras Esa potencial te arrodillas Y de rodillas quito mis sandalias Estoy postrado sobre la tierra santa Y me revelas tu glorioso nombre Soy el que soy y no hay otro Muéstrame tu gloria, quiero ver tu gloria Que no puedo continuar sin tu presencia conmigo no va Quiero ver tu gloria, quiero ver tu gloria Que no puedo continuar sin tu presencia conmigo no va Amo tu gloria, quiero ver tu gloria Amo tu gloria, amo tu gloria Amo tu gloria, amo tu gloria Uno, dos, dos, uno Uno, dos, ¡alilluya! Aquí se va, se va, se va ¿Cuál es? ¿Qué es el primero del? La última vez y la última vez, muéstrame tu gloria, quiero ver, quiero ver tu gloria, que no puedo continuar sin tu presencia conmigo no va, muéstrame tu gloria, quiero ver tu gloria, que no puedo continuar sin tu presencia conmigo no va. ¡Aleluya! Amamos tu gloria al Señor, bendito. Se va calentizando, se va, un, dos, tres. ¡Excelente! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! 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 ¡Bom, bom! Yo te sudo el subbajo Te río el subbajo Dale, dale, dale